Señor ministro, la verdad es que nos haría muy felices poder retirar la enmienda de la totalidad como usted nos ha pedido y nos haría todavía más felices o nos lo hubiera hecho que usted nos hubiera explicado afirmaciones que ha hecho que precisamente están en el kit de por qué presenta nuestro grupo esta enmienda de la totalidad. Entre las cosas que usted ha enumerado es, bueno, evidentemente el problema del enorme incremento de los costos trasladados a la factura eléctrica en estos años, pero no ha explicado el porqué de ese incremento de los costos. He hablado de incrementos del 300 al 700%, nada menos en diferentes sectores o capítulos. Exactamente igual que no nos ha explicado por qué persiste el déficit de tarifa, que además en la cifra que ha dado usted hoy, si lo he anotado bien, ya asciende a 4.500 millones de euros cuando en el mes de agosto ustedes daban por hecho que, y quizás este año, en el año 2013, de hecho lo anunciaron, desaparecería el déficit de tarifa. Es una cuestión sobre la que volveré después. Pero, claro, si realmente nos ponemos en situación de para qué es esta ley, me parece evidente que lo que importa es el punto de vista, sobre todo los consumidores, que son los que realmente están pagando el resultado de una política energética errática que comenzó no solamente en 2005, como usted ha dicho, aludiendo al año en que el déficit de tarifa se convirtió en un enorme problema para el Estado, sino en el año 1997 con aquellos costes de transición a la competencia, etcétera, etcétera. Y todas aquellas medidas que se tomaron por entonces. Lo único que sabe el consumidor, como es bien conocido, y el consumidor me refiero tanto a los domésticos como a las pymes y a las industrias que consumen gran cantidad de energía eléctrica, lo único que saben, como digo, es que la factura de la luz no para de subir y que da igual las políticas de ahorro, de racionalización que uno quiera poner en marcha, esto no cambia. Y el por qué ocurre esto debería de ser y cómo lo va a solucionar el primer objetivo del Gobierno cuando presenta una ley de este estilo. Yo creo que usted, aunque lo ha intentado dar como solucionado, ha pasado de refilón, de puntillas por esta cuestión, porque ustedes también son bastante conscientes de que esta ley del sector eléctrico que ustedes presentan no deja de ser una especie de resumen de síntesis y de condensación de las nueve medidas legislativas anteriores que el Gobierno ha ido presentando, sobre todo en formas de reales decretos, leyes que no se podían ni discutir a lo largo de todos estos meses de legislatura, en lo cual es realmente un récord. Es decir, han conseguido ustedes presentar en menos tiempo que nadie más reformas legislativas que nadie sobre la cuestión sin que por fin veamos por ninguna esquina el resultado de semejante fertilidad legislativa. Porque el hecho es que la factura de la luz no para de subir y el hecho es que el déficit de tarifario tampoco para de subir. Y, sin embargo, ustedes han traído una ley del sector eléctrico que lo que hace, como digo, es dar carta de naturaleza con algunos cambios a los que me referiré, cambios, en nuestra opinión, básicamente lingüísticos, es decir, eufemísticos a lo que es una política energética que es la que precisamente ha creado el déficit tarifario. Porque el déficit tarifario, que es lo que la gente está acabando pagando con su factura, tanto directamente como de un modo diferido, ha crecido tanto, no solo… Usted también ha preferido pasar de puntillas por la cuestión. Bueno, la que hoy ha pasado de puntillas por casi todo, ha hecho una interpretación muy breve que, desde luego, lo agradezco. Pero, vamos, ha pasado de puntillas por el asunto de que, por una parte, el déficit tarifario ya ha acumulado, habrá que seguir pagándolo, pero es que, además, y asciende ya a 26.000 millones de euros, pero es que, además, la factura de la electricidad no ha parado de subir para el consumidor porque lo que ha subido es la parte regulada, es decir, la parte que responde a decisiones políticas sobre los costos del sistema eléctrico. Y esta es la cuestión. Por lo tanto, ¿esta ley que usted nos trae va a resolver estas cuestiones? Pues nosotros creemos que no y por eso les hemos traído esta enmienda de devolución para que ustedes hagan los deberes y nos traigan una ley que consiga sus objetivos, que deberían ser, para que todo el mundo nos entienda, que se interrumpa de una vez y, a ser posible, se invierta esa tendencia de subida disparatada y desmesurada de la factura de electricidad en una situación de recesión económica cuando, además, ha bajado la demanda y el consumo de electricidad y cuando, además, resulta que la eficiencia del sector desde el punto de vista de la producción ha subido. Por lo tanto, lo que hay que explicar es cómo se va a hacer para poder quitar de la factura eléctrica todos esos costos regulados que son, sobre todo, la consecuencia, insisto, de decisiones políticas. Y como son la consecuencia de decisiones políticas y no de hechos de la naturaleza ni de aspectos estructurales de la producción de energía eléctrica, eso es lo que hay que resolver mediante decisiones políticas. Y, en realidad, lo que usted nos trae aquí es una ley que consagra un modelo de negocio que está en crisis, no solo en España, está en crisis como es conocido en muchos otros países de la Unión Europea y, en general, del mundo occidental. El negocio eléctrico ya no es lo que era y ha cambiado por muchas razones, entre otras cosas porque había una revolución tecnológica que esta ley también se empeña en ignorar. No solamente se empeña en ignorar, sino que, además, en muchos aspectos, es una ley hecha, es profeso casi en contra. Esta es la cuestión que nosotros creemos que ustedes deberían de traer aquí para resolver y, sin embargo, no vemos por ninguna parte esa solución. Fíjense, por ejemplo, en lo que pasa con el déficit de tarifa. No solamente no ha dejado de subir este año pese a las medidas anti-déficit y ustedes no han hecho otra cosa que traer medidas pensadas para combatir el déficit sin conseguirlo, sino que, además, lo que nos encontramos en la ley es una especie de reconversión semántica del déficit de tarifa que se va a llamar, a partir de ahora, concepto de desajuste y que, de todas maneras, acabará repercutiendo, básicamente, en el consumidor. Me gustaría pararme un momento en esta cuestión porque creo que es una de las trampas más lamentables de toda esta política energética. Miren, esa afirmación que ha hecho usted de que con esta ley se repartirá equitativamente el déficit de tarifa entre todos los afectados, lo cual no deja de ser una manera curiosa de decir «bueno, esto lo van a pagar aquellos que no tuvieron ninguna responsabilidad en la puesta en marcha de este fenómeno pernicioso». Pero así es. Pero lo que quería era ir a parar. Si es equitativo o no, el reparto de los costes. Miren, no lo es, porque hablar de tres bloques que van a, digamos, llevar la carga de la solución de este enorme agujero creado por una decisión política irresponsable, y eso es el déficit de tarifa, entre consumidores, Estado y empresas, ignora que el Estado no son otra cosa desde el punto de vista de quién va a pagar que esos consumidores que son contribuyentes y que van a pagar dos veces, van a pagar en la factura, en la parte regulada y van a pagar en impuestos al Estado. En esta ley se sigue considerando, por cierto, que las aportaciones públicas sean de los presupuestos generales del Estado o de otras administraciones, son ingresos del sistema, lo cual no deja de ser, pues, en fin, un fracaso total de la liberalización. ¿Por qué se tiene que considerar que las aportaciones públicas son ingresos del sistema cuando eso, por cierto, es un sobrepago, un segundo pago que hacen los mismos consumidores que ya lo están pagando la factura eléctrica? Y no me digan que ignoramos el hecho de que, finalmente, la parte que corresponde a las empresas, aunque les pueda causar algunas dificultades en determinados momentos, será trasladada de nuevo a los consumidores en la factura. Mire, el problema del déficit de tarifa está en trasladar a la deuda pública los costes que las empresas no consiguen cubrir porque pactaron con ustedes en tiempos, y cuando digo con ustedes, lo digo tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, con el apoyo del PNVDCIU, pactaron pasar a la deuda pública el sobrecoste derivado de que no se imputara el coste total real de la producción energética y su distribución a los consumidores. Es decir, un modelo de negocio que mezcla populismo, no trasladar al consumidor los costes reales, con oligopolio, mantener en condiciones privilegiadas debido al fenómeno que ya se ha comentado tantas veces de connivencia entre partidos políticos y empresas eléctricas por los costes de esta decisión. Es decir, una especie de peronismo eléctrico, para entendernos. Esta es la cuestión. Y esto, en vez de despejarlo de una santa vez con unas medidas de liberalización del mercado que hagan, por una parte, que sea más competitivo y que los consumidores paguen lo que cuesta la electricidad, pero puedan elegir aquella electricidad de menor costo y no tener que pagar con un mercado marginal la de mayor costo y aplicarla al conjunto de la producción, pues en vez de eso han hecho una ley que trata de parar el reloj, trata de parar la evolución de un sistema energético que no para de cambiar y decir, bueno, vamos a cambiar las reglas del juego, pero no las vamos a cambiar tanto. Es verdad que las empresas tendrán que fastidiarse en algunas cuestiones, pero por lo menos lo que es su modelo de negocio que ellas controlan va a permanecer no solamente incólume, sino protegido por el gobierno, protegido por el Estado. De hecho, esta ley introduce un concepto realmente extraordinario. Miren, es el de rentabilidad razonable. Yo no sé, es evidente que la energía no solamente es un sector importante, es que es estratégico, es el segundo factor fundamental de formación, en fin, de precios y de costos en la economía, sobre todo en la industria y en el transporte. Pero realmente eso significa, eso implica que es obligación del Estado garantizar a los agentes del sector energético, concretamente el eléctrico, determinados beneficios mínimos. Pues yo creo que no, porque si esta filosofía tan curiosamente antiliberal, puesto que para nada estimula la competitividad, sino lo que hace es garantizar al que ya está y tiene una posición dominante y que la va a seguir teniendo, porque se le garantiza a él y a sus accionistas que no va a haber pérdidas inasumibles, bueno, ¿por qué no hacen lo mismo con todos los sectores? Sería maravilloso, saldríamos de la crisis en dos días. Si ustedes hacen con el conjunto de la economía de las empresas de este país lo que hacen con las del sector eléctrico, la crisis se ha acabado mañana. Es más, tendríamos que importar más trabajadores para poder suministrar la mano de obra necesaria a todas las empresas, porque todas tendrían garantizadas con una rentabilidad razonable. Ya no se explicaran ustedes el porqué de esta curiosa preferencia por un sector económico particular. Además, esa rentabilidad razonable en su ley ni siquiera hay una fórmula para saber cómo han llegado a esa conclusión, por qué nos dicen qué es la que tiene que ser, en base a qué algoritmo, a qué fórmula matemática lo calculan. No está, en la ley debería estar, esto no es una cuestión de reglamento, esto es una cuestión legislativa de primera importancia. Afirma también que el marco será transparente. Mire, no lo es, si ustedes no son capaces ni siquiera de explicarnos para que lo entendamos, y no digo ya para que lo entiendan los técnicos, vamos a dejarnos ya de lenguajes oscurantistas, vamos a dejarnos ya de cintas semánticas, en España no para de subir en los últimos años. ¿Y qué van a hacer para que eso primero se pare y después disminuya y baje y la gente pague los costos reales? Pues mire, hay una cuestión que ustedes eluden constantemente y que la ley vuelve a caer. Al final, los costes del sistema no son los reales, los costes son los que el Gobierno aprueba, son los costes reconocidos por el Gobierno. Es una cosa verdaderamente insólita. Es algo que va completamente en contra de las reglas de una economía de mercado regulada, regulada en base a reglas con seguridad jurídica. Aquí solo tiene seguridad jurídica el que ya estaba, como digo, una posición dominante. Por lo tanto, ¿qué van a hacer ustedes con esta ley para solucionar esos problemas? Pues nosotros no vemos que haya soluciones por ninguna esquina. Igual es verdad que ustedes tienen suerte y acaban consiguiendo que el déficit de tarifa vaya desapareciendo, en fin, de las portadas de los periódicos en los próximos años. ¿Pero va a desaparecer de la deuda del Estado? ¿Va a desaparecer de las tasas que pagan los ciudadanos, los consumidores, las pymes? Pues consideramos que no, que esto no va a funcionar. En fin, eso sí, cambiarle el nombre pues puede satisfacer a aquellos que creen en el pensamiento mágico y que piensan que cambiando de nombre a las cosas las cosas desaparecen o son creadas, lo cual es verdaderamente absurdo. Miren, en primer lugar, hace falta conocer los costes reales. De esto se ha hablado aquí muchísimas veces, se lo volvemos a repetir. Hace falta una auditoría externa que nos explique cómo es la formación de los precios reales de la electricidad en España para ponderar exactamente lo que cuesta cada fuente de energía en los peajes y cargos asociados a su distribución y a su consumo. Es decir, no nos diga que los costes son los que reconoce el Gobierno, esto es un acto de arbitrariedad. En segundo lugar, hace falta liberalizar el mercado precisamente para que se beneficien, que se tiene que beneficiar del mercado. Los consumidores y, como digo, tanto los domésticos como las pymes, también, por supuesto, las empresas, pero lo que no puede ser es que primero se garantice un beneficio mínimo a las empresas, lo hagan bien o lo hagan mal, lo cual desincentiva la innovación y desincentiva la eficiencia, igual que su factura eléctrica desincentiva el ahorro, que debería de ser uno de los objetivos fundamentales de una política energética moderna y traslada al final a la deuda pública y a las administraciones los costes que no cubre el propio mercado, un mercado que, como digo, está en el fondo trucado, trucado no porque comete ilegalidades, sino porque está legalizado de tal forma que, como digo, no hay manera de que sepamos cuál es la fuente energética más eficiente, la más interesante para el consumidor y la que también tiene menor impacto medioambiental y menos costos añadidos de otro tipo. Bien, miren, la seguridad jurídica, esta cuestión vuelve a estar ausente porque ustedes pretenden que con esta ley ya queda todo resuelto, pero es que esta ley, como decía, se resume de otras nueve operaciones legislativas anteriores que no han conseguido los objetivos que se proponían. Por lo tanto, cabe pronosticar que esta ley fallará porque la lógica que tiene detrás es la misma. Y vamos a ver aquello que decía Einstein, tan sensato, ¿saben lo que es la locura? Repetir los mismos errores siempre y creer que el resultado será diferente. Y estamos otra vez en ese caso. Vuelven a repetir los mismos errores que nos han creado el déficit de tarifa, este monstruo, que se sigue sin explicar a la ciudadanía qué es exactamente y sigue además dándose la espalda lo que habría que hacer, que es invertir en innovación, en eficiencia, en ahorro energético. Ha tenido usted en fin, la cara dura, perdone que se lo diga con esta crudeza, de afirmar que esta ley es la primera que regula el autoconsumo. Claro que es la primera que lo regula, como que lo penaliza. Hasta ahora han ignorado que existe esta posibilidad de crear sistemas de autoconsumo como balance neto y una vez que dicen bueno, ya no podemos hacernos el loco más tiempo, vamos a conseguir que esta ley lo convierta en un sistema no solo no competitivo, sino vamos, dañino y lesivo para el que tenga la imprudencia de meterse en este berenjenal. Por lo cual, ustedes no tratan por igual a todo el mundo, por eso es justo y es real decir que esta es una ley a favor de las empresas que tienen posición dominante del sistema eléctrico en España. Y miren, nuestro grupo no es como otro, nosotros no queremos que las eléctricas se arruinen, nos parece estupendo que las eléctricas ganen mucho dinero y paguen muchos impuestos para poder luego redistribuir esos impuestos en las políticas que el Estado tiene que asumir, pero ni es una política de Estado la de garantizarles los beneficios a esas eléctricas, ni es competitivo ni es innovador el favorecer a aquellos que tienen una posición dominante tradicional y perjudicar a aquellos que han hecho un esfuerzo por innovar, por mejorar la eficiencia y por ofrecer a la ciudadanía, a los consumidores y a la industria sistemas alternativos más baratos de producción eléctrica y de consumo. Uno de ellos es el autoconsumo como alanceneto, ni mucho menos es el mismo. Pero que hagan ustedes una ley que evidentemente discrimina y perjudica a las renovables, que es un hecho objetivo, que por supuesto ya lo podrán ver en las enmiendas parciales que hemos presentado también a esta ley y que además penaliza el autoconsumo como alanceneto es una imagen suficiente de que es una ley inmovilista, que es una ley no diré ya por las energías fósiles pero sí por la fosilización de la energía. Y les diré otro par de cosas ya para ir acabando con esta intervención. Ustedes además siguen ignorando problemas básicos de la política energética. Por ejemplo, que regular el sector eléctrico no se puede hacer de un modo aislado, tendría que formar parte de una política energética holística, global, que se ocupe de todo. No se puede hablar del mix energético como hacen ustedes sin que hablemos de la energía en su totalidad, de su conjunto y no solamente de la producción, distribución y consumo de electricidad. No se habla del problema de la isla energética que es España en su relación con Europa, que es uno de los problemas más serios que tenemos y que convierte en un problema lo que podría ser una ventaja que es la sobrecapacidad instalada de producción de energía, etcétera. En fin, como les digo, ¿qué nos han traído ustedes? Pues el parche de los parches. Han cogido los nueve parches anteriores y nos han traído el megaparche. Es un parche muy grande, pero no tapa el problema. Lo siento, ahí sigue, ahí está. Y pensamos que, por lo tanto, esta ley va a ser una ley fallida como otras que ha traído el Gobierno aquí, pues como la 11, que ahora resulta que ha habido que pactar el retraso de su entrada en vigor y otras leyes parecidas que se han hecho con un gran entusiasmo político de rodillo y de arrollar a todo el mundo y decir aquí está el Gobierno que resuelve los problemas, pero ustedes, disculpen, no resuelve los problemas. Lo que hacen es inmortalizarlos, convertirlos en problemas crónicos y estructurales. Y este es otro caso que tenemos al respecto. Por eso esta ley, lo siento mucho, señor ministro, para mi grupo no tiene un pase y el Gobierno tiene que hacer una ley diferente que solucione los problemas y que no los oculte debajo de la alfombra. Muchas gracias.